hice mi mozo y ahorita me duro un rato manera me quito la bracita ¿está bien? ya andamos nerviosos espero que alcancemos no lo estoy haciendo como ven mi nuevo look? así nomas voy a salir un nuevo peinado un poquito ¿como ves? ahí ¿como ves? aquí ahora si lo traigo en largo super largo ya 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 vale perfecto ¿este quieres que me la faje? a mi me gusta desfajada por fuera, si muy bien debo confesar que hoy a Diana no se ha olvidado las hijas lo que pasa es que la semana pasada bueno esta misma semana en miércoles en miércoles que viene a Azteca Diana ya tiene varios años que más el favor de apoyarme maquillándome y cortándome el cabello y le dije a Diana ¿puedes venir a cortarme el cabello? me dijo si voy y le digo ¿qué haces primero? ¿me cortas el cabello? no traje nada para cortar el cabello se me olvidó y le digo no me dijiste fue lo único que te dije creo que no entendí y no me corto el cabello los nervios los nervios te digo pero si cuando le marqué yo soy así como bueno El tiempo ha llegado Un momento esperado Me volvía De mi suelo alcanzar Levanto el vuelo Alcanzo el cielo En este momento Estamos a punto de iniciar Estoy nervioso Un poquito todavía Y ahora se me va a quitar Señores Estamos aquí con nuestros queridísimos Y reconocidísimos jueces Edwin Un vistamiento Un saludo a la academia Pero él no se dejó vencer Él es líder Delandra Carabosa Un saludo a la academia Y te sumas a la camioneta Vámonos Alex Ya están llenando Yo creo Cosas rápidas Vamos a darle su valenta Una vez Tienes poco tiempo Para hacerlo Así que Guarda todo lo necesario Siento que los graves Pierden fuerza Y eso hace que también Se empiezan a quedar Eso es lo que más Recuerde decir Yo no tengo mucho nervio Puede ser porque es el primer No entiendo totalmente Porque te quedabas Muy hacia atrás Y va Bueno Con alguna desafinación O que Pero sabes Que lo que más me gustó Tu comunicación Corponial Siento lo mismo que la canción No te permite mostrar tu talento al 100% Pero lo que un poco más en regata esta canción Ahí pudiste transmitir un poquito más Probablemente por lo mismo que la canción No requiere que tenga mucho esfuerzo Así es esto Es lo que hay Vámonos ¿Dónde está la canción? Yo creo que es algo que Yo respeto mucho yo de mis compañeros Y la verdad, bueno, yo vengo a contar Porque yo he vivido más en experiencia Desde mi carrera Pero yo creo que cada vez tienes carrera muy experta ¿Y de aquí te vas corriendo para Monterrey? ¿Para el nacimiento de tu beba? Sí, claro, bueno, mañana tengo que hacer algunas cosas aquí En Azteca Que invitarme, voy a estar con mucho gusto por acá Creo que voy a hacer programas Después sí me voy a Monterrey porque Gracias, hermano ¿Puede regalar? Sí, señor Gracias, hermano Gracias, hermano Después vemos algo ahí Y vamos a estar aquí Otro chapito Pesito un poco cansado Desvelado Pero con muchos sueños ¿Todo bien? Todo excelente Nos vemos mañana Marín trae hambre Y ya se acabó Hierbasitos de esos De cacahuates No hay viáticos Era para todos Y Marín se los acabó Marín, te es ordeada de unas galletas También ya la vi Amigo, te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Creo que se quedó bien puesto Y dijo él únicamente ¿Sabes qué? Creo que estos comentarios Que me acaban de decir De estas Que me acaban de dar Y es para Ahora sí Porque es una opinión No es porque yo A mí me había tratado Decir eso Para todas las partes De la academia Que yo he tomado De las cosas Tomar Tomar Todo lo que decía ahorita Escuchar todo lo que te dice En tu página Creo que la base De esta carrera En parte es Saber escuchar Y tenerlo voluntad Y saber escuchar Todos los comentarios Que te dan No cambiarte En tu mente Porque te hiciste ¿Te confieres nada más En tu mente No ha sido en ningún lado A mí me dijeron Un curso express Para ir a la disciplina Te pones a ir Te pones a ir A practicar Y a tu medicina Eso es un curso Muy express Y le das con todo Tu carrera Y te pones a ir Mucha esposa No quiere decir Que porque ayer A mí o cualquiera Después que yo no he visto Aquí es el capítulo Entonces Tiene que trabajar ¿Qué es el capítulo? 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 Quiero felicitar a mi amiga Marce de parte del mundo. Quiero felicitar a mi amiga Marce de parte del mundo. Un beso de regalo con mucho respeto. Saludos. Muchas gracias. Gracias, señor, por todo. Gracias, gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, señor, por todo. Ahora me siento vivo. Estoy seguro que somos almas gemelas. Si me dices que sí, sé que valdrá la pena. Porque sabes que te adoro y estoy dispuesto a todo. Cerremos nuestra historia con broche de oro. Saludos. Gracias, señor.